El Paisa Parijense Hola mis amigos y mis amigas Bienvenidos y bienvenidas a un video mas Para esta ocasión vamos a saludar A los amigos que de su comentario En el video anterior Así que mis amigos bienvenidos Y bienvenidos El Paisa Parijense Saludamos a la primera persona Para esta ocasión tengo la hojita Así que saludos para la amiga Araceli Vialpando que precisamente es 100% Mexicana Sin embargo actualmente Radica en Arizona En la Unión Americana Saludos a la distancia mi amiga La pueden encontrar en su canal Como Araceli de todo un poco Saludos mi amiga Saludamos a ElaugTV Que tal un gusto y un placer grandisimo Saludos Saludamos a Ana León No se especificamente donde es la amiga Sin embargo dejó su comentario Así que saludos a la distancia mi amiga Anita También saludamos al amigo David Que precisamente dejó su comentario Como tres ocasiones Saludos mi amigo David Te deseo siempre lo mejor Saludamos al Youtubero que precisamente es Y el Youtubero Cuscatleco503 Que sin duda es 100% salvadoreño Saludos mi amigo Me llegas papá Me llegas Saludos a la distancia Saludamos también al amigo Aquí estoy en USA Así aparece en su canal Saludos a la distancia Mi crack Me llegas Bueno seguimos saludando Y precisamente para esta ocasión Saludamos a ojos varías Que no se pierde ningún solo video Así que saludos ojos varías 100% variense Saludamos a la amiga Irma Lorenzo Que tal como esta mi amiga Irma Como te va Como te trata la vida Saludos a la distancia Me llegas Saludos Seguimos saludando Y para esta ocasión Saludamos a Tavo TV Al amigo Gustavo Morales Que precisamente radica En la unión americana Allá en Alabama Saludos a la distancia Un fotógrafo Me llegas Saludos también para la amiga La paisanita BX Saludos a la distancia Mi amiga 100% variense Así que saludos Mi amiga Saludamos a Swiss Que aparece en su canal de YouTube Como Swiss Un nombre raro Pero sin embargo Aparece Swiss Saludos Me llegas Y por último Saludamos a Rosemary Gabriel Que esta en otro lugar Allá en la unión americana Saludos a la distancia Te deseo lo mejor Mi amigo O mi amiga Saludos Bueno mis amigos Esto ha sido todo por hoy Esperando que les haya gustado Si desean Contactarme en Facebook Aparezco como El Paisa Variense De hecho Voy a dejar en la descripción El link de mi Facebook Y Whatsapp Así que mis amigos Se me cuidan por ahí Mis guachalales Nos vemos En el próximo video El Paisa Variense